La ley de modernización del sector de las tecnologías, de la información y las comunicaciones ya es una realidad. El presidente Iván Duque sancionó la iniciativa que llevará conectividad a Internet a los lugares más apartados del país. La ley 1978 contempla la ampliación del uso del espectro de hasta 10 años hasta 20 años, lo que dará más garantías a la inversión privada. A finales del año habrá subasta del espectro radioeléctrico en bandas de 700.900 y 2.500 MHz, encaminándose así a las autopistas digitales que llevarán mayor cobertura de Internet. La ley, con 51 artículos, crea al regulador único representado en la Comisión de Regulación de Comunicaciones que junto con MinTIC asumirán las funciones de la Agencia Nacional de Televisión que será liquidada. Este ente velará por el buen funcionamiento del sector de las comunicaciones, incluida la televisión pública comercial. De la fusión de los fondos FONTV y el FONTIC surge el Fondo Único de las TIC, que garantizará la financiación para el funcionamiento de la radio y la televisión públicas. El desarrollo de la ley de modernización de las TIC traerá calidad de vida para los colombianos, pues será implementada en telemedicina, mejores servicios, educación, salud y la digitalización del Estado. Y lo mejor, llegará a los lugares más alejados del territorio nacional.